Bueno, muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. En este día de casi comienzo de la cuaresma, como ya sabemos los católicos, pues hemos comenzado la cuaresma ayer, miércoles de ceniza, y nos preparamos para esta andadura de 40 días hasta que lleguemos al momento de la Semana Santa y después ya la Pascua de la Resurrección. Un momento pues muy importante en nuestras vidas. Yo creo que casi todos los que estamos aquí y estamos escuchando este programa, pues ya hemos vivido muchas cuaresmas y digamos ya estamos convertidos, diríamos, entre comillas, estamos convertidos a la fe cristiana. Pero ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta por convertirnos de verdad? Y hoy, el segundo día de la cuaresma, pues si acaso ayer no tuvimos ocasión de reflexionar en esto, pues yo quería hacer algunas pequeñas reflexiones sobre lo que es la cuaresma, sobre lo que es la conversión, y también apoyándome en las palabras que el Papa Francisco nos ha donado, nos ha dado como su intervención cuaresmal de este año. Como saben, los papas siempre hacen como un manifiesto en el cual, pues nos preparan para lo que es más importante del año, que son la Semana Santa y la Pascua. Y por tanto también, pues la cuaresma, que es lo que antecede a estos grandes e importantes días. Quisiera empezar por definir qué es la conversión. Hay que convertirse, hay que convertirse, me convertí, me convertí, tienes que convertirse, bueno, pero ¿qué es convertirse? Pues convertirse, la conversión es, en su origen, de la palabra griega, pues es cambiar de dirección sencillamente. O sea que uno va caminando hacia el norte y de pronto se da la vuelta y empieza a caminar hacia el sur. Claro, eso en la vida personal, en la vida espiritual y en la vida humana, tiene pues una simbología muy clara. Es decir, tenemos que dejar de caminar hacia las cosas de este mundo y empezar a caminar hacia Dios. No es que las cosas del mundo sean opuestas a Dios, porque todo lo ha hecho Dios. Pero sí en la forma en que yo considero el mundo y en la forma en que yo me aprovecho, yo vivo las cosas del mundo. Entonces, conversión es reconocer que Dios es todo en mi vida, que las cosas no son nada sino en Dios. O sea, yo tengo que cambiar la mentalidad. No es que tenga que empezar a caminar de espaldas ahora, como decía la palabra, pues el significado de la palabra, sino tengo que empezar a caminar mentalmente en dirección contraria. Es decir, todo lo que es aparentemente para el cuerpo, para la mente bueno, pues a lo mejor no lo es, sino que hay que mirarlo bajo un punto de vista espiritual. El Señor le dijo a Francisco de Asís, cuando él estaba en el momento de la conversión, le dijo, tienes que convertirte. Y todo aquello que te parece agradable y placentero, eso tienes que cambiarlo y elegir todo lo que es sacrificio y todo lo que no te agrada. O sea, y eso hacerlo por amor a mí. En el fondo es el Evangelio. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niegue ese a sí mismo, que lo que decíamos la semana pasada, tome su cruz y me siga. O sea, esa es la conversión. Es dejar de pensar en lo humano como que es Dios. Y pensar realmente en Dios. Dios que es espiritual, un ser espiritual que cuenta con la materia también en tanto que me ayude a ir hacia él. Es bien difícil, quizá lo entendemos intelectualmente, pero es difícil vivirlo luego en el día a día. Espero que a lo largo de estos minutos podamos concretar un poquito estas expresiones que son quizá un poco teóricas. ¿En qué se basa la cuaresma? Pues es un recuerdo, una vivencia de los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de lanzarse a la predicación. Sabemos que la vida pública de Jesús empieza con el bautismo. Se acerca al Jordán donde estaba Juan Bautista, bautizando. Y aunque en principio Juan se negaba a bautizarle, diciéndole, pero ¿quién soy yo para bautizarte a ti? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús insistió y dijo, no, no, conviene que se cumpla toda justicia, así que bautízame. Y él le bautizó. En ese momento el Espíritu Santo descendió del cielo y dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenle. Y ese mismo Espíritu después del bautismo le impulsó hacia el desierto. La palabra que usan los evangelistas sinópticos no es simplemente le condujo, sino es que le empujó. Es decir, que Jesús se sintió llevado por el Espíritu de una forma casi, diríamos, violenta hacia el desierto, al vivir su cuaresma particular. La cuaresma de Jesús fue realmente dura. Nosotros vivimos en una cuaresma que es muchísimo más fácil que la de él. Porque él no comió ni bebió nada en 40 días, según nos dice el Evangelio. Y además estuvo separado completamente. Es el retiro en silencio más radical que se puede pensar. Porque ni comió, ni tenía cama para dormir. Pues dormiría quizás rato, es claro, pero en una forma muy incómoda. No bebió, no vio a nadie y estuvo todo el tiempo, los 40 días, orando con su padre, hablando con su padre. Eso sí que sería, claro, magnífico, ¿no? Lo del número 40 es un número que se utiliza mucho en la Biblia. También Moisés y Elías estuvieron 40 días de retiro o de ayuno, contacto con Dios. Bueno, pues Jesús nos da la señal de vivir nuestra cuaresma. Él es el modelo para vivir nuestra cuaresma. Naturalmente nosotros no podemos hacer como él, ¿no? Está tantísimo tiempo allí en soledad y sin comer, ¿no? Pero, bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo posible por vivir en cuaresma, en cuarentena también. ¿Qué es lo que la Iglesia nos dice cuando nos habla de la cuaresma? Nos pone tres condiciones. La cuaresma es oración, es ayuno y es limosna. Estas son las tres condiciones que Jesús, bueno, que la Iglesia, ya pues una tradición sécular, nos ha llamado a vivir en tiempo de cuaresma. Oración personal y oración comunitaria, sacramentos. Ayuno, es decir, mortificación voluntaria y aceptar los sufrimientos que nos vienen dados también sin que nosotros los queramos. Y limosna, que es desprendernos de algo para darlo a los demás. Nuestro Papa Francisco, en este discurso, escrito que nos ha hecho para la cuaresma, nos habla de una palabra clave para él y para todos los cristianos, por supuesto, que es la indiferencia. Pero, ojo, no es la indiferencia ignaciana que quizás nosotros estamos acostumbrados a oír, indiferencia a todas las cosas que no sean Dios, que eso es lo que Ignacio pide. Aquí la indiferencia que Francisco critica es la indiferencia, precisamente, a Dios, la indiferencia a los demás y la indiferencia a nosotros mismos en lo que tenemos de mejor y más valioso en nuestro interior. Es decir, dice él, no a la indiferencia, no a la indiferencia hacia Dios. Pues quizás todos los que estamos aquí escuchando o hablando, quizás tenemos fe, ¿verdad? Pero una fe tan frágil, no creemos de veras que el Señor está escuchándonos, que el Señor nos mira. Y entonces, pues sí, vamos a misa, incluso oramos de vez en cuando, oramos el rosario, pero no hay una presencia real en nuestro interior, en la fe. No sentimos que realmente Dios está con nosotros en la fe. Y por eso, pues, podemos ser indiferentes a Dios. Es decir, vivir, sí, cumplir nuestras obligaciones, más o menos, de cristianos, católicos, Pero no tenemos a Cristo como alguien realmente vivo, que nos llama y que nos protege y que nos busca. Y que, como dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré a ti y cenaré contigo. Esta es la no indiferencia que tenemos que tener a Dios. Es una persona viva, Jesucristo. Y está con nosotros. No está en el cielo. También, claro. Está aquí también conmigo y contigo. Por tanto, no seamos indiferentes a Dios. Esta oración de esta cualima tiene que ser más ferviente. Es decir, con más fe. Lo que pasa es que estamos sordos a Dios porque tenemos tantos medios de comunicación, tanta electrónica en nuestras casas y en nuestras cabezas y en nuestros bolsillos. Y no paramos nunca de estar oyendo cosas. Si vas en un autobús escolar de niños pequeños y cada uno va con su audífono en la oreja, escuchando qué sé yo, y son niños de 10, 8, 12 años, ya están sordos a Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si estamos con nuestras orejas llenas de palabras y de radio, de televisión, de teléfono, de juegos, de todo eso? No podemos escuchar a Dios. Lo primero es la oración, pero la oración viva. Que realmente que sea una oración viva. Porque Jesús está vivo en nosotros. Luego viene la limosna, perdón, el ayuno. Que es todo tipo de sacrificio que podamos hacer. Pues yo qué sé, pues no ser indiferente a Dios que me pide algún pequeño, quizá algún grande sacrificio. Pues no sé, pues hacer pequeños sacrificios de la comida. Es verdad que las normas ahora de ayuno y abstinencia son muy sencillas de vivir y de practicar. Porque la iglesia no nos pide más que ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y abstinencia esos días y además todos los viernes de la cuaresma. Pero es realmente poco. Podemos hacer más. Podemos hacer algún tipo de ayuno más radical, por amor. Y luego pues ayunar de medios también, de televisión. Ayunar de teléfono quizás, ayunar de internet. Eso quizá nos cueste más que dejar un sándwich a mediodía. Pero en todo caso es quizá más importante ese ayuno de los medios de comunicación. Y finalmente la limosna. La limosna se entiende claro como desprenderse de algo. De nosotros mismos, por ejemplo, de dinero. Pero no es el dinero la única manera de forma de desprendimiento. O sea, aunque también es muy necesario que ayudemos a las obras de la iglesia, que ayudemos a las misiones, o ayudemos a tantísimas gentes que nosotros estamos un poco en la abundancia. Pero hay por ahí muchísima gente en muchos países que están pasándolo muy mal. Y hay muchas organizaciones. El Papa nos ha dicho, ¿no? No seas indiferente al hambre del mundo. Os acabo de decir en el mensaje de Cuaesma. Y es verdad. Y dice, hay muchas organizaciones que pueden canalizar tu dinero con seguridad para ir a alimentar a esas personas. O a darles una formación, darles cultura, darles estudios. Es una obligación de un cristiano. Y sin duda la iglesia católica es la institución que más ayuda a todo el mundo. Pero la iglesia católica eres tú y soy yo. Tenemos que apoyar también en ese aspecto. Pero quisiera llamar la atención sobre una forma de limosna muy importante. Que es dar lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tiene un cristiano es a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Hay que dar a Cristo a los demás. Este Cuaesma también es para hacer un poquito de reflexión personal. ¿Cómo estoy yo dando a Cristo a los demás? Porque la iglesia es esencialmente misionera. Y no está reducida la vida de la iglesia a la vida de la parroquia. La vida de un cristiano comienza a ser realmente cristiana cuando estás en tu ambiente. En la calle, en la familia, cuando estás en el trabajo o en la escuela. Cuando estás con tus amigos o en el barrio. Ahí eres cristiano. Ahí tienes que dar lo mejor de todo. Puedes dar 10 dólares para que alguien tome el lunch. Que tiene hambre y no tiene dinero. Pero si le das a Cristo. Das más que eso. Aunque eso a veces es necesario hacerlo. Claro. No quiero decir que no se le dé dinero. Pero hay que dar a Cristo sobre todo. Y esto a veces es más costoso. Porque si das dinero o das algo material. La gente en general lo agradece. Pero si das a Cristo. A veces no lo quieren. Y te plantan cara y te discuten. Y te critican. Y a lo mejor te insultan. Y se ríen de ti. A pesar de todo hay que darlo. Porque es la mayor de las riquezas que tenemos. Con el Papa digamos no a la indiferencia hacia Dios. Dios está ahí y te llama. No a la indiferencia a los demás. Necesitan a Cristo aunque no lo parezca. Y no sobre todo también a la indiferencia a mí mismo. Hacia mi alma. ¿Cómo está mi alma? En el mundo hay millones y millones y millones. Ojalá tú y yo no estemos en ese número. Que están centrados en ellos mismos. En engordar en mi cuenta corriente. Ni yo, ni vanidad, mis posesiones, mi influencia, mi orgullo, mi posición social, mi casa que sea más grande, mi carro que sea más grande. Estamos muchas veces ensimismados en nosotros mismos. Centrados en nosotros mismos. Dice el Papa. Sé indiferente hacia ti mismo. Busca lo más importante que tienes que es tu alma. No conocemos que tenemos alma. No la cultivamos. Imagínate a la Virgen. ¿Cómo estará viendo quizá a muchísimas almas, muchísimos jóvenes o no tan jóvenes? Imagínate una madre cuyo hijo está en drogas. Está en malos pasos. Está en la cárcel. O está deshaciéndose en su vida. ¿Cómo le mira? ¿Cómo reza por él? Pues así está quizá la Virgen con nosotros. Es verdad que nosotros quizá no estamos en drogas. O no hemos matado a nadie. Oye, pero nosotros estamos indiferentes hacia nuestra alma. Y estamos indiferentes hacia ella. La Virgen nos mira con un cariño, con una compasión, con un ardor, diciendo entra en ti mismo en esta cuaresma. Vete al desierto de tu alma. Y ahí conoce a Cristo. Conoce a mi Hijo. Conóceme a mí. Haz oración. Sacrificate. Da tiempo de ti mismo. Date de tu dinero. Y sobre todo, da a Dios a los demás. Que es la mayor riqueza que tienes. Pues ojalá que esta madre, que esta Virgen, ya que se prepara para la pasión, Virgen dolorosa, que a lo mejor estaba mirando desde lejos a su hijo en el desierto y acompañándole, igual ojalá que ella nos haga recapacitar, nos haga profundos y que prestemos más atención a nuestra alma, que tenemos un alma abandonada, un alma que está en oscuridad. No es que seamos malos. Somos indiferentes a lo más profundo que tenemos en el alma, en nosotros mismos, que es Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Y si Dios quiere, hasta la semana que viene. Bueno, Antonio, muchas gracias por sus charlas, que son muy, bueno, pues tocan el alma. Realmente animan mucho a, en este caso, a vivir la cuaresma con más profundidad. Pues bien, entonces ahora vamos a, tenemos a la invitada especial, como ya todos saben, bueno, todos a los que les avisamos. Bueno, pues el Padre Mauricio es un recién ordenado y muy joven sacerdote. Él es de El Salvador y él es de la diócesis de Arlington, de nuestra diócesis aquí en Virginia. Él es, pues, el vicario parroquial de todos los santos en Manazas, Virginia. Y, Padre, gracias por estar con nosotros. No, 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 un placer, un placer de verdad estar escuchando el programa y estar, este, como invitado esta noche. Bueno, Padre, pues tenemos bastante gente escuchando y da bastante alegría. No sé si es su fama que hace que la gente escuche, porque parece que hay un récord de llamadas. No sé si la gente es que, pues, le conoce por todo el mundo. Padre, una pregunta. ¿Usted, desde cuándo está en todos los santos en Manazas? Desde junio. Tengo aproximadamente unos, pues serán cuatro o seis meses, quizás, de estar aquí en Manazas. Bueno, qué bueno, Padre. Usted es de El Salvador, como creo que ya dijimos. ¿De qué departamento de El Salvador es usted? Cuscatlán. Cujutepec y Cuscatlán. Soy originario, aunque, bueno, sí. Digámosle que soy de Cuscatlán, Cujutepec. Y, este... Ok, muy bien. ¿Sigue? Sí, no, no, este, soy de, soy, este, inmigrante, soy un padre inmigrante. Como siempre digo yo a la gente que me escucha cuando me conocen, que, pues, que soy un padre inmigrante, como creo que, este, los miles y miles de, de personas que vienen a este país a buscar un mejor futuro para sus familiares. Y, y aquí estoy sirviendo también a mi comunidad inmigrante como sacerdote de Jesucristo. ¿Y hace cuánto tiempo se vino usted para los Estados Unidos, padre? Aproximadamente 15 años. Aproximadamente 15 años viviendo en este país. Me imagino que, que, pues, que usted siempre nació en el, en el, en el catolicismo, ¿verdad? O no fue así. O tuvo, por ejemplo, la, la fe en su familia. ¿Cómo se vivía? ¿Usted siempre fue católico? No, no, este, eh, ¿cómo se llama? Crecí en, bueno, me bautizaron católico, pero crecí en una familia, eh, católica no practicante, como se da tristemente el caso en muchas familias, de que, familias que, pues, son católicas de nacimiento, pero que no practican, no van a misa, y ese fue el caso que me tocó vivir a mí. Entonces, este, por medio de unos vecinos, empecé a asistir a la iglesia adventista del séptimo día, y hasta más o menos, creo que 16, 16, 17 años, asistí a esa iglesia, hasta que por medio de unos amigos, pues, digamos que empecé a ir nuevamente a la iglesia católica. Desde los cinco años, prácticamente, seis, asistí a la iglesia adventista. Hasta los 16, 17 años, que, que prácticamente, digamos, me convertí en catolicismo, en algún sentido. ¿Y cómo ocurrió esa conversión al catolicismo, si usted era adventista? Bueno, fue un proceso, fue un proceso bien largo, fue un proceso bien largo, pero interesante, porque en algún momento de mi vida, yo creo que el ideal mío era ser, este, pastor, pastor adventista. Ese era mi sueño, recuerdo de que siempre me gustaba irme a la puerta a esperar al pastor que viniera y llevar su portafolio, y decía yo, un día, cuando crezca, voy a ser como él. Y luego, por medio de unos amigos, por medio de unos amigos, este, empecé a conocer más de la iglesia católica, y, por supuesto, cuando, cuando escuché del sacerdocio, dije, esto es muchísimo más de lo que yo alguna vez pude haber imaginado. Y, luego, pues, inmigré, inmigré a este país, y, 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 pensé que todo era imposible. Pensé que todo era imposible porque estaba en un país extraño, que no era el mío, que se hablaba un idioma que tampoco es el mío, por supuesto, y dije, bueno, es imposible. Entonces, puse, como quizás en muchos de los casos de muchos, muchos jóvenes que son llamados a la vida consagrada, pues, se almacenan las ideas en algún rincón del corazón y se guardan ahí, y eso fue lo que a mí me pasó. En ese proceso, pues, conocí a la Escuela de Liderazgo, y, y, pues, ahí comenzó mi historia. Creo que más o menos tenía 18, 19 años cuando conocí al, al grupo de la Escuela de Liderazgo, y considero, considero plenamente de que fue ahí mi conversión al catolicismo, porque, incluso cuando me vine para este país, este, tenía quizás un poco menos de un año de haber, pues, empezado, este, a ser católico practicante. Me confirmé, hice el último sacramento, y, pero, pues, no aceptaba nada de la Virgen. O sea, quería, quería, este, todo menos la Virgen. Y mi oración era esa, justamente. Yo quería un grupo de jóvenes en el cual no se tuviera ninguna, eh, eh, veneración a la Virgen, en que no se mencionara a la Virgen Amarilla, y esa fue mi oración por muchos meses. Por muchos meses, Señor, permíteme encontrar un grupo que no tenga devoción a la Virgen Amarilla. Entonces, me, el Señor cumplió mi deseo, porque me encontré, justamente, con un grupo que, Escuela de Liderazgo, que era, pues, dirigido por la Cruzada de Santa Amarilla, ahora está Bad Matter, que, pues, se caracterizan precisamente por eso, por tener un gran amor a la Virgen, y yo creo que ese es de las cosas que más debo, que más le debo a esa comunidad, que es prácticamente como mi familia, es, este, que me han enseñado a amar a la Virgen Amarilla, porque prácticamente mi vocación se desarrolló a medida, a mi amor a la Virgen Amarilla iba creciendo. Pues, Padre, este, me acuerdo cuando usted, pues, era más joven, muchas veces en las reuniones de experiencia, después de una misión puerta a puerta, que usted comentaba, ¿cómo me cuestan estas misiones puerta a puerta? ¿Cómo le han ayudado a usted, ahora que es sacerdote, pues, todas las misiones que hizo, y qué planes tiene usted para, a lo mejor, hacer futuras misiones puerta a puerta, que fue una Cruz siempre para usted, ¿verdad? Bueno, sí, sí, yo creo que a medida uno se va haciendo más viejo, como que cuesta más salir a las calles y evangelizar, pero yo creo que el regalo más grande de las misiones y, pues, el esfuerzo que se hace, pues, al principio es ese, de que uno, pues, empieza a encenderse, pues, ese celo que yo creo que todos tenemos que tener en el corazón por las almas, o sea, un celo verdadero por las almas, o sea, el llevar a Cristo a las demás, el darle al Señor a la gente, como decía don Antonio en la charla, que es lo más grande que nosotros podemos dar. El perder el miedo a decir que somos cristianos en cualquier ambiente, en cualquier ambiente que nos encontremos, porque en realidad ese es lo que, la gran necesidad, pienso yo, de la iglesia y del laico. El laico tiene que salir del mismo, precisamente, y darse cuenta de que tiene que evangelizar todos los días, por medio de sus acciones, por medio de sus palabras, porque se expresa diferente, porque tiene paz. Nosotros estamos llamados a evangelizar donde quiera que estemos, y esta es la hora de los laicos. Y es algo que yo creo que se tiene que, por lo menos yo lo digo en muchas familias, que es la hora de los laicos, es el momento de perder el miedo y salir y darlo todo por Cristo. El preguntarnos constantemente, ¿qué hago yo por Cristo? No, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago yo por Cristo y qué puedo hacer yo por Cristo? En mi parroquia, donde quiera que esté, en mi lugar de trabajo, ¿cuántas veces invito a alguien a misa, a los sacramentos? Y tiene que ser a diario, o sea, constantemente, constantemente, coger el teléfono, hacer una llamada a un familiar, a un amigo, y atrevernos a dar la cara por el Señor. Y todo eso creo que es fruto de las misiones puerta a puerta. Pues qué bueno, padre. Usted sabe que la evangelización, pues tenemos que ir a las casas, tenemos que ir a la calle, como usted dice, y debemos de ser perseverantes en ella. El retiro en silencio, pues, es una base para la misión puerta a puerta. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Y cómo también le ayudó a usted los retiros en silencio? Completamente. Es un círculo. Yo considero que es como una cosa te lleva a la otra. Haces misión, y cuando estás misionando, ves la necesidad, la pobreza espiritual, en la que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, la gente vive afuera, y eso te lleva inevitablemente a hacer oración. Cuando llegas a la oración, te das cuenta de que toda esa fuerza que encuentras en oración, tienes que darle a la gente. No te puedes quedar con ella. Entonces, los retiros en silencio son precisamente para eso. Son para llenarnos de ese ardor por el Señor, de ese celo por las almas, y luego lo llevamos a los demás. A las casas, cuando visitamos las casas, a hacer misiones. Y cuando regresemos, lo que hacíamos siempre en la misión, en la vigilia de todo por los jóvenes, después de ver a Cristo, de Cristo a las personas, hablamos de Cristo, con Cristo, acerca de las personas que hemos visitado. Yo creo que es inevitable de que todo hombre que hace oración, todo hombre que va a retirar en silencio, inevitablemente se tiene que empezar a dar cuenta de que tiene que ser misionero, donde quiera que esté. Pues, Padre, mire que las líneas se han llenado aquí de llamadas. Quería hacerle muchas preguntas, pero una pregunta más antes que termine, y a lo mejor podríamos tener una entrevista segunda, otro día, para que usted nos cuente un poco, pues, qué hace un sacerdote, cuál es su parte de los sacramentos, qué hace durante el día. Pero de momento, una pregunta aquí para terminar un poco. Padre, ¿usted tiene algún santo favorito al que se dirige como protector de su vocación y como impulsador a la santidad, al fervor, a evangelizar, a predicar? O sea, ¿tiene un santo o varios que sí le ayudan a usted en su apostolado, en su función? Pues, definitivamente. Yo no sé si quizás porque hemos vivido tantos ejercicios espirituales, tantos retiros en silencio, pero yo creo que inevitablemente, yo creo que sería el caso de muchos jóvenes, muchos de los que ya no son tan jóvenes que han pasado por los ejercicios y retiros en silencio, que inevitablemente creo que nuestro santo favorito es San Ignacio de Loyola o San Francisco Javier. Yo creo que tenemos, en algún sentido, una gran identificación con ese santo y lo es para mí, lo es para mí por muchas razones, especialmente por el, pues, por el deseo de la oración profunda, de la oración bien hecha, la oración de rodillas, la penitencia, o sea, es un santo, yo creo que bastante atractivo para todo, por la fuerza que tenía en la misión, por esas preguntas, por eso que acabo de decir, ¿qué hago yo por Cristo? ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿qué hago yo por Cristo? ¿qué puedo hacer yo por Cristo? Yo creo que inevitablemente para mí, creo que San Ignacio de Loyola sería mi santo favorito. Bueno, padre, muchas gracias por su tiempo, y vamos a, usted puede quedarse en la línea, si desea esperar, a lo mejor, a alguna persona que llama, tiene alguna pregunta, el número para llamar es, 347-857-3183, si quieren hablar, marquen el 1, y si no quieren hablar, no hay necesidad de marcar el 1. Padre, si usted quiere quedarse en línea, un momento, y a lo mejor, pues, surge alguna pregunta, algún comentario de alguien que llame. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Muy bien, padre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ok, Tommy, hay llamadas, ¿no? Ahí tenemos. Claro, 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 ahorita vamos a pasarte la llamada, pues, de Elizabeth, así que, Elizabeth, estás en la línea. Adelante, Elizabeth. Sí, Elizabeth, estás allí. la buena noche. Sí, Elizabeth, Bueno, pues, muy agradecida con el padre Mauricio por compartir un poco de su historia en su conversión, de cómo llegó a ser sacerdote, y pues tenemos grandes experiencias porque creo que formamos parte de esa formación en la escuela de liderazgo, y compartimos algunos momentos juntos en alguna escuela de liderazgo, y qué bueno que ahora está él dando testimonio vivo en la parroquia de aquí de Manastas de Todos los Santos. Ok, Elizabeth, muchas gracias. Vamos a ver si pasamos a la siguiente llamada. Y tenemos a Elena. Elena, aló. Y hola, buenas noches. Sí, Elena, adelante. Sí, ya sé. Bueno, yo iba a dar un pequeño testimonio. Este sábado pasado fuimos con mi esposo. Había una para ser acostulada, para invitar a las parejas a retiros en silencio. Estando ahí, la verdad me dio mucho gusto el saber de que todas las parejas están preparándose para hacer recibir el, el sacramento del matrimonio. Pero a la vez me dio como una, una tristeza también. Porque escuché que alguien decía que quisiera acercarse más a Dios, pero que lamentablemente no sabía ni cómo orar. Y entonces, al escuchar eso, este, se me vino a la mente, pues, Dios sabe por qué nosotros estamos ahí. Nosotros justamente le estábamos proporcionando eso, invitándolos a los retiros en silencio, porque los retiros en silencio es una conversación entre, entre uno y Dios. Y le dimos aliento a estas personas y tomamos un número de teléfonos y seguiremos en oración para que estas personas, Dios toque su corazón y podemos, este, animarla más. Ok, Elena, muchas gracias por tu llamada. Y qué bueno que estás haciendo apostolado con estas parejas de Precana. También si César Mario se está escuchando por ahí, pues, muchas gracias por, por darnos la oportunidad a ir al, a, a las reuniones de Precana, a invitar a los retiros en silencio. Así que, Elena, muchas gracias. Y vamos a ver si hay otra llamada. Sí, acá tenemos una llamada. A ver, este, tenemos a José Gutiérrez. José, adelante. Sí, sí, sí. Mi nombre es José Gutiérrez, pues, quiero contar una pequeña experiencia que tuve en la Embajada de Honduras. Pues, estuve en la Embajada de Honduras por mi pasaporte y, eh, yo cargaba unos libros, pues, porque en la Escuela de Liderazgo, pues, donde participo nos enseñan que, pues, que el tiempo es muy importante y no hay que desperdiciarlo, ¿verdad? Pues, yo llevaba mis libros y, para, para, para leer ahí. Y, una joven me quedó mirando de una manera que, de una manera que me llamó la atención, porque me quedó mirando los libros. y, y se estuvo tanto tiempo que, que, que me llamó la atención, porque ella quedaba y repetía las, las palabras que decía en, el libro, ¿verdad? más. Entonces, que tanto me llamó la atención, pues, yo le dije, si, si algún día había leído algún libro de algún santo. Y, y ella me dijo, pues, que no, que nunca lo había hecho, nunca lo había leído. Y, le dije, pues, ¿te gustaría leer este libro? Le dije, ella me dijo, sí, me dijo, pues, con gusto lo leo, me dijo. Pues, entonces, pues, ella me llamó tanto la atención, porque, porque quedaba viendo el libro, entonces, pues, tomé la decisión y le regalé el libro, ¿verdad? Pues, lo que quiero decir con esto es que, que la gente está necesitada. Hay gente que está necesitada, que, que necesita de Dios, y, y mirando un libro, se emociona tanto, sin saber mucho. José, tú allí, en ese ambiente, en la, en la embajada de Honduras, estando en la línea, tú, tú tenías miedo, no es normal que uno hable a Cristo, a, en, en, en un ambiente así. ¿Cómo te sentí, cómo te sentiste? ¿Qué te inspiró para hacerlo? Pues, mirada, pues, eso fue lo que me inspiró, porque, quedó mirando de una manera, de una manera que, que no sé cómo explicarla. Eso me, me llamó la atención, y tomé la decisión, pues, de darle el libro, porque, se estuvo mucho tiempo, yo le miraba su cara, y ella repetía lo que decía el libro. Ah, qué bueno, José, muchas gracias por tu llamada, José, y ojalá todos los que escuchemos, tengamos un corazón valiente, como el tuyo, para, para evangelizar. Vamos a pasar a la siguiente llamada, adelante. Tenemos a Alexandra. Hola, ¿cómo están? Sí, Alexandra, para, vamos a, ahora, dar unas breves, una breve pausa, a las experiencias. Alexandra, con nosotros va, nos va, nos va a comentar, algunas noticias últimas, recién importantes, en la iglesia católica. Alexandra, adelante. Bueno, ¿qué tal? Giovanni, un gusto escucharlos, y es un honor para mí, estar aquí con ustedes. Bueno, estuve leyendo un poco, de, lo que pasó, este acontecimiento, que pasó el 15 de febrero, en Libia, sobre los, 21 cristianos, muertos, a causa por los, yihadistas, bueno, los ISIS. unas cosas, que me impactó aquí, lo que leí, fue que, sus últimas palabras, fueron, Señor, Jesucristo. Y bueno, el gobierno de Egipto, declaró, siete días, luto nacional, por los martires de Libia. Y, para mí, fue significativo, porque ellos fueron, asesinados, a la orilla del mar. Y estuve, meditando, hace más, de dos mil años, Jesucristo. Estuvo, en la orilla del mar, buscando, vocaciones. Vio, unos humildes, pescadores, tirando redes, y, ellos estaban, preparando sus redes, y, bueno, y, Jesús los llamó, y ellos los siguieron. Y, pues, de esta manera, así, ellos, también, verdad, es triste, como, estuve viendo un video, como las aguas, se llenaron de sangre, por lo que, hicieron, estas pestos islámicos. Y, bueno, el Santo Padre, habló sobre esto, y, él dijo que, que, bueno, él dijo que, que oráramos, que besáramos. Y, las palabras me conmovieron, cuando dijo, la sangre de nuestros hermanos, cristianos, es un testimonio, que grita, sean católicos, sean católicos, coptos, luteranos, ortodoxos, no, no lo interesa, son cristianos, y la sangre es la misma, es la sangre que confiesa a Cristo. Y, bueno, eso es un mártir, vamos a ver, qué es un mártir, bueno, un mártir es, una persona que ha sufrido persecución, y muerte por defender, por renunciar a algo, ilícito, y todo por amor a Jesucristo. Y de esta manera sí fallecieron ellos, y pues ahora Dios les habrá abierto las puertas. Sea lo que sea, hagan lo que hagan, pero nuestra fe no va a debilitarse. Siempre, pues, el cristianismo, así como dijo el Papa Francisco, así sean católicos coptos, heranos, ortodoxos, ya saben que la iglesia católica, pues, la iglesia católica copta es una iglesia autónoma del rito Alejandría, y bueno, que forma parte de nuestra comunión de la iglesia y cristianos, somos cristianos, no importa de dónde. Sí, Alexandra, muchas gracias, Alexandra, por compartir estas noticias. Vamos a tenerlos en la oración a los cristianos nuestros cópticos que están, pues, también, no solo aquí, pues, en otros lados que están recibiendo persecución de sangre, y vamos a rezar por ellos. Y, Alexandra, vamos a pasar a otra llamada, que hay varias llamadas, pero muchas gracias, y a lo mejor la otra semana podríamos compartir alguna otra noticia más, que yo sé que hay varias. Y muchas gracias por llamar. Así que, Tommy, vamos a ver si, vamos a ver, Tommy, si hay alguna persona más. Claro, ahorita justamente tenemos a Carlos López, que está en la línea. Sí, buenas noches, Carlos López, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, mira, aquí, buenas noches a todos ahí, espero que estén bien. Y yo te iba a decir que la verdad es que estamos trabajando fuerte, tanto en la Escuela de Liderazgo, como en el Comité, haciendo campañas. ¿Sí me oyes? Sí, ¿haló? Adelante. ¿Sí me oyes? ¿Haló? Sí, sí. ¿Siempre están oyendo? Sí, te estamos escuchando. Sí, te digo, el domingo hemos hecho una campaña fuerte a las 6 de la noche, en donde hemos estado dando informaciones sobre, invitando a la gente a que vaya a los retiros, a los retiros en silencio, como del testimonio el Padre Mauricio. Él es parte de nuestra Escuela de Liderazgo y salió de ahí, se puede decir, por favor, del Espíritu Santo. Bueno, vamos a estar invitando para los retiros que hay para este fin de mes, que es 27, 28 y primero. Y bueno, este es un retiro que están invitados todos, pero sobre todo que hemos estado hablando con la gente y la gente nos está afectando ahorita, como que está muy abierta. La cuaresma, la cuaresma está tocando a la gente. Ayer también mismo, que fue miércoles de ceniza, la gente, de verdad que yo me impresionó, ¿no?, a cómo estaba la gente bien abierta, escuchando. Me dieron datos de cómo contactarlos con ellos, información. Y bueno, yo dije información de todo lo que tenemos, tanto del retiro en silencio que tenemos del 27, 28 y primero, como la peregrinación juvenil que tenemos 2015 a Cito Lourdes, que es el sábado 7 de marzo, pues en donde va a haber Rosario, Vía Crucis, en Peregrinación, Confesiones, Santa Misa. Bueno, tantas felicidades que nos va a regalar Dios con todo este apostolado que estamos haciendo. Y no más era eso. Bueno, gracias Carlos por tu participación en el programa y por estar trabajando duro por la Escuela de Liderazgo. Sabemos de que juntos tenemos que construir el reino. Bueno, y este tiempo de cuaresma es tiempo de preparación, como lo dijo don Antonio, es un tiempo de acercarnos a Dios, dejarnos lavar los pies para poder lavárselos a otros, también nosotros como cristianos. Necesitamos llenarnos de la misericordia. Si hay alguna otra llamada, pues Tommy nos puede pasar la llamada si alguien nos... ¡Claro! Ahorita tenemos la llamada de Hélder. Hélder, estás en el aire. Aquí estoy. Sí, buenas noches Hélder. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, gracias. Gracias. ¿Qué nos vas a comentar de tu experiencia espiritual en esta noche? Bueno, realmente quería contar un poco de mi experiencia, que tuve también en la Embajada de Honduras, porque justamente fui con José, que acaba de llamar, lo escuché, y pues me pareció un rato muy oportuno para hablar a la gente, para hacer un poco de apostolado. Y pues como estaba frío, estaba la gran fila afuera, la gente se puso un poco incómoda. Entonces, ya cuando estábamos adentro de lo que es el edificio este, me di cuenta que era una buena oportunidad para hablar a la gente un poco de Dios. Y se me hizo bien fácil porque éramos del mismo país y estábamos a... les acerqué conversación por el mismo tema, me acerqué a un señor que me dijo que tenía tres hijos, uno de 17, uno de 19 y uno de 21 años, y que quería que se integraran a algo de la iglesia. Entonces, cogí su número y así es que espero que para el próximo Retiro del Silencio estén ahí. Qué bueno, Hélder, porque así que ya no tenemos que no tener miedo para anunciar a Cristo a donde quiera que nos la encontremos, porque el mejor regalo, como dice don Antonio, es darle a los demás a Cristo. Sí, así es. Gracias por su participación. Bueno, Hélder, muchas gracias por todo. Vamos a seguir las llamadas, que hay varias personas esperando. Tommy, ¿quién sigue? Claro, tenemos ahorita una noticia, un invitado importante. Guadalupe nos va a dar las últimas de la Escuela Juvenil de Liderazgo. Él está ahorita en línea. Adelante, Guadalupe. Buenas noches. Sí, buenas noches, Guadalupe. Nada más anunciarles, bueno, que tenemos la próxima preinación el día 7 de marzo a la Gruta de los Urdes en Maryland y también al Santuario de Santa Elizabeth Chiton. Así que todas las familias estén invitadas, que tengan jóvenes, adolescentes, jóvenes y sus familias con ellos. Así que pueden llamarme a 703-655-2729 para obtener más información. También, el próximo mes de abril empezamos el nuevo trimestre, la Escuela Juvenil de Liderazgo. Así que todo joven, mayor de 10 años, que quiere inscribirse a la escuela o los padres de familia que quieran enviar a sus hijos, pueden hacerlo. También pueden llamar al mismo número para pedir más información. Y también comentar un poquito una experiencia que tuve el día de ayer, miércoles de ceniza, corta en la escuela. Por ejemplo, estoy yendo a la escuela y me sorprendí que era el único que andaba con una cruz encima, en la frente, cuando llegué a la escuela. Entonces, todo el mundo se sorprendió y me preguntaba dónde me había ensuciado. Y tuve que explicar a muchos muchachos qué era miércoles de ceniza y qué significaba para nosotros. Y a alguna persona la tuve que explicar, bueno, lo que significa es una realidad que no podemos negar. Entonces, las palabras que dicen, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Así que una explicación fácil y que le dicen que es muy fácil de recordar y que cualquier, por muy gran ateo que sea, no la puede negar. Así que un poquito de una experiencia importante de la escuela ayer, ¿no? Para todos los jóvenes que nos escuchan, que no tengamos miedo de llevar a Cristo. Gracias, Guadalupe, por la llamada. Y vamos a ver si pasamos a la siguiente llamada. Sí, tenemos una llamada, Giovanni, de Selvin. Selvin, estás en el aire. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Selvin. Yo quería comentar que hace un año, creo que exactamente un año, me dirigí a los retiros en silencio, la invitación suya. Y de eso quería hablar al respecto. Sí, Selvin, adelante. Sí, pues, como mencionaba, hace un año, por medio de usted, me dirigí a este retiro en silencio. Yo creo que empecé, como en diciembre del 2013, a acercarme un poquito más como un católico, ¿no? Antes, en mi vida, he sido un poco un católico, pero casi solo de tradición, como decimos todos. Pues, al saber de esta misa de sanación, después recibí esta información acerca suya y fui al primer retiro de silencio. Pues, resulta que en este retiro en silencio, yo fui tocado por la misericordia del Señor. Porque me acuerdo, muy bien me acuerdo, como que fuese ayer, que nervioso, como a las ocho de la noche, le dije yo al Señor, vengo dispuesto a dedicarte mi tiempo, que era un tiempo muy difícil, muy especial para mí, porque a pesar de andar en la calle, tomando, andar en la calle, haciendo lo que no era de agrado del Señor, me acuerdo que le dije, Señor, en esta noche te entrego toda mi mente, todo mi corazón, y quiero dedicarme solamente a ti. Y tú puedes bloquear mi mente, hacer que no me acuerde absolutamente nada de mi vida, ni del mundo afuera, más quiero dedicarte todo esto a ti. Y pues, resulta que para la madrugada del sábado, antes de levantarme, yo quería recordarme cómo estaba mi familia, cómo estaba mi novia, qué es lo que pasaba afuera, y por ningún momento en el tiempo que estuve en el retiro en silencio, desde el viernes en la noche hasta el domingo, no pude acordarme absolutamente nada. Entonces, la reflexión, para mí y para todos los que estamos escuchando, es que este retiro en silencio es súper especial, yo soy un testigo de ello, así como también estuvo explicando el Padre y otros hermanos cristianos que han estado presentes, y para los que no han estado presentes, pues es una humilde y cordial invitación, de que nunca es tarde para acercarse al Señor, nunca es tarde para reconocer y decir, sé que necesito la ayuda de Él, y estamos solamente a poner un poquito de nuestra voluntad, un poquito de nuestro tiempo, y desde entonces ese retiro en silencio, tocó mi vida, tocó mi ser, pues, de la manera que desde ese entonces ya voy a cumplir un año de que no tomo por la honra y la gracia del Señor. Muchas gracias. Oh, Selvin, qué bueno, Selvin, que Dios es todo, la verdad, es que todos los que escuchan tienen que venir a un retiro en silencio, porque es que allí es cuando uno encuentra la profundidad del Señor. Así que vamos ahora a pasar a la última llamada, porque ya el tiempo se nos corta. Vamos a ver a quién tenemos ahora en el teléfono. Tenemos a Giovanni como último invitado esta noche, a Ibel Rivera. Ibera, adelante. Hola, yo he estado, yo crecí en la escuela de liderazgo desde los 11 años, con mis hermanos y hermanas, y de verdad que es una gran bendición haber crecido en la escuela de liderazgo, y me alejé por un tiempo, pero ahora he regresado, y este fin de semana estaré en el retiro en silencio. Escuchar las palabras del Señor Antonio es una gran bendición. De verdad que las palabras del Señor Antonio son muy sabias, él sabe bastante, y como alguien me dijo, que hay que tomarlo, hay que aprovechar que tenemos al Señor Antonio aquí. Porque el Señor Antonio es un hombre bastante inteligente, y creo que es una bendición para todos los que lo escuchamos. La verdad que él inspira a muchas cosas, y a mí desde pequeña me ha estado odiando en muchas cosas, igual que a mis hermanas y a mis hermanos. Y bueno, y este verano, gracias a un libro que él me recomendó, que se llama El alma de todo apóstol, estaré de misionera por un mes. Así que es una gran emoción compartir mi fe con muchas personas de Mozambique, África. Y bueno, lo poco que sé, me gustaría compartirlo, ya que no solo tenemos que alimentar nuestro estómago con comida, sino el alma, con la gracia de Dios. Es correcto, Ivette. Ivette, muchas gracias por tu compartir esta noche. Y Tommy y José, últimas palabras para ir terminando ya, porque ya se acabó el tiempo. José, tú primero, cierra un poco aquí el programa. Bueno, sí, Giovanni, para cerrar el programa, quiero anunciar nuevamente el retiro en silencio para mayores de 18 años. Febrero 27 al 1 de marzo. Para más información, pueden llamarnos al 571-499-0812, para los que quieren, pues, experimentar ese amor de Dios en un retiro en silencio en esta cuaresma como preparación para que su fe crezca en su corazón y en su familia, para que ellos puedan gobernar mejor a sus hijos. Como padre de familia, yo por experiencia lo digo, llevo sobre tres años en la escuela y no me arrepiento. Y para mí espero un retiro con ansia, mes a mes, porque es mi alimento, es necesario, es muy importante. Y gracias a la audiencia que nos ha escuchado y bendiciones para cada uno. Que Dios nos bendiga y vamos a estar orando por cada uno de ellos para que por nuestro fiel audiencia que nos escucha todos los jueves, para que tengamos siempre ese mensaje que el señor Antonio, pues, nos trae. Es un alimento que nos pega ese empujón hacia la santidad cada día. Que pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias a José. Y Tommy, para cerrar, por favor, algunos anuncios o alguna despedida que tú quieras, algunas palabras que tú quieras decir. Bueno, yo creo que todas las experiencias de hoy día han sido realmente, pues, este, conmovedoras, abren el corazón. Bueno, la única experiencia que puedo contar es que, bueno, gracias a la escuela de liderazgo, pues, mi cambio, pues, fue, de repente, eso explica un poco mi cambio, mi comportamiento un poco radical, pues, realmente yo cambié 180 grados. Yo no creo que sería el hombre que trato de hacer hoy día si no fuera, pues, por todo lo que, pues, la escuela de liderazgo me ha dado, ¿no? Desde el principio que ingresé hace casi 10 años hasta ahora que todavía sigo, ¿no? Y con ellos yo tengo 9 años de no fumar, tengo casi 7 años de un matrimonio, pues, que puedo decir que, Dios mío, no, no es único, pero para mí es la mayor bendición y gracias a la escuela. Y unos anuncios nomás para ya terminar. Bueno, el Comité de la Venta Sociale de la Escuela Juvenil de Liderazgo va a ser la cena subasta el 9 de mayo, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Va a ser un momento familiar. Vamos a tener premios, vamos a tener servicios en subasta, como pintada de tina, vamos a vender libros, vamos a vender cuadros, vamos a tener una sorpresa para las madres porque en su mes, un poquito como una pequeña ceremonia para nuestra Santa Madre María. Así que vamos a estar vendiendo los tickets en la iglesia de todos los santos, casi en las tres misas, y vamos también a estar en Holy Trinity el sábado 21, después de la misa de las 7, de las 8 de la noche. Los invitamos a todos, es una buena oportunidad, todos los fondos van para la Escuela de Liderazgo, y también estaremos ahí a ver si una de las personas se animan a ser muy amosa auxiliar. Y bueno, eso creo que sería todo, Giovanni. Bueno, ha sido un programa excelente, hemos llegado realmente pues a una sintonía récord, ¿no cree, Giovanni? Sí, y también les recordamos todos los jueves en vivo, a las 7 y media del Rosario, a las 8 la charla, y después de la charla las llamadas. Y damos las gracias al Padre Mauricio también por haber estado con nosotros, y seguro que lo vamos a invitar otra vez para que nos comente más un poco de su día a día. Luego también, tenemos misión Puerta a Puerta el 21 de marzo, así que los que quieran ir a tocar puertas, llevar a Cristo a las casas, pues llámenos, 571-499-0812, y háblennos para que se inscriba esta gran misión de ir a tocar puertas. Y luego, si esto les ayuda a ustedes, compártenlo, cuando se les mande el link, compártenlo con los demás, con todas sus amistades, que la gente realmente se encienda del amor a Cristo, y el amor a la Virgen, compártenlo en Facebook, en todos los medios que ustedes tengan para que el Evangelio llegue a los corazones y la gente comience a actuar y a hacer, que ya es hora de que los laicos todos, pues, no sé, nos enamoremos de Cristo y lo llevemos al día a día en una práctica moral, doctrinal, fe total, amor al Señor, a la Virgen. Muchas gracias a Tommy, José, y todos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!